Yo te era fiel, tú lo sabes muy bien No había nadie más para mí, que no fueras tú Óyeme, yo ya no vuelvo contigo Entiéndeme, esto es definitivo Sé muy bien, que tienes otro cariño Cuento en la decisión, ahora no llores como un niño Óyeme, yo ya no vuelvo contigo Entiéndeme Cuento en la distraída cuando se te hace terrible y sospechoso Que sea imposible, que te resistas a respirar Que te resistas a respirar, su mamá Peligosa, peligosa, peligosa tentación Peligosa tentación Ese es el grupo que conquista corazones Ese es el grupo que conquista corazones No veo con los cambios Tendremos en el centro y en la distraída cuando se te hace terrible y sospechoso Y esa mentira practicing o algo muy bien Es el grupo que conquista en la distraída cuando se te hace terrible y sospechoso Letra! Letra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!